La Marca del Zorro De Franklin Jellar Enfunda su sable, pero el acero no se ha enfriado aún Sí, Madrid goza de otra forma de diversión ¿En qué corte defenderás tu honor esta noche? Bueno, esta noche tendré un reto más interesante La señorita Elena Díaz Este año ha causado cinco duelos, amigo mío ¿Serás perfecto? Te aseguro, amigo mío, que no estaré pensando en duelo Entonces elegiste a la dama equivocada Debes pelear por ella Probarle tu sinceridad Tú habla de amor, yo hablaré de sinceridad No son sinónimos Cuidado, Diego Cuando la abraces, que tu espada esté cerca de ti Oh, me ofendes, Rodrigo Soy un hombre de paz Los duelos son un deporte para mí, nada más Estoy seguro de que el Teniente Cortés estará complacido Al saber que ha sufrido heridas en aras de un deporte El Teniente Cortés es la excepción Le dice un merecido Un caballero no golpea a un posadero Solo porque no le gusta el sabor de su vino Si tuviera razón, todos los males de Madrid Si resistiera tu condición física, se resolverían Y no me sorprendería ver una seta marcada en el pecho de Cortés No La seta está reservada para el zorro Y él ya no existe El zorro ataca de noche Y todos sabemos que a Diego le gustan los duelos Pero de día Sí, sí, porque creo que si un hombre no tiene mediodía para pensar en sus indiscreciones Debilita sus defensas ¿Aplica eso también a la dama? Solo en lo que respecta a indiscreciones Segundo grupo preparados para montar Caballeros, con su permiso Voy a ponerles ahora un estupendo ejemplo Ten mucho cuidado con el primer obstáculo, ¿eh? Y con el segundo también No me verán ni el polvo Ricardo Montalbán Gilbert Roland Oh, oh Ahora Que te broten alas Robert Middleton Ann Archer Para convencerme de que fuera carente Y von Decarlo como Isabella Vega Ya servía a los propósitos En la web de él Muchas gracias Hay cierta distinción para enorgullecer Ah, y además Una mayor movilidad en las alcobas de Madrid No, no, no Yo iba a decir Para servir ¿Qué ibas a decir Y para servir al rey Pero de corazón? Para ti ¿Qué es lo que tiene prioridad? ¿No dio? Bueno, no negaré Que quiero probar La validez de tus comentarios La probaste desde el fin Que llegaste Salud Yo pago el vino para todos Vengan Es la última vez que invito a las copas Me marcho Me marcho a California en una semana Pero tu comisión La voy a rechazar Las cartas de casa no son muy alentadoras Las cosas no están como deberían Mi deber está ahí Te echaré de menos, amigo mío Y yo a ti Debo partir Compañeros, hagamos un brindis Salud Salud Y yo haré otro brindis, señores Por California Donde un hombre solo puede casarse Criar muchos hijos Y ver sus viñedos florecer Salud Dejaré un recuerdo Dejaré un recuerdo Y entiendenme cuando la vean Buenos días Buenos días ¿Cómo están los viñedos? ¿Han dado buenas uvas? Por milagro Las uvas todavía son dulces ¿Por qué está tan lúgubre? ¿Quién no lo está hoy en día? Pero es época de fiestas, ¿no es así? Estoy seguro de que eso debe animarlos a todos No habrá fiestas este año Eso no es posible No faltarán fiestas nunca Las personas no cantan cuando hay odio en su corazón, señor ¿Odio? ¿Por quién? ¿Los caballeros? No, señor, no Los caballeros están muy oprimidos No se atreven a abrir la boca Es el alcalde Todos odiamos al alcalde Que su alma se vaya al infierno ¿El alcalde? Eso no es posible Es un hombre de lo más bondadoso Ah, usted no lo conoce, señor Claro que lo conozco Es mi padre Señor Señor Deseo ser llevado a Los Ángeles Tengo baúles y una maleta en el bueye ¿Quiere conducirme? Le pagaré bien Deje de mirarme, por favor ¿Me llevará o no? ¡Hable ya! ¡Hable! No puede hablar, señor De eso se encargó el alcalde ¿El alcalde? No entiendo nada Se da cuenta de que habla de mi padre En una reunión de peones Este hombre se opuso a pagar los impuestos Al día siguiente Los soldados de su padre Le arrancaron la lengua También a su hijo No puede hablar, sí, pero no puede hablar No puede hablar, no puede hablar, no puede hablar ¡Gracias! ¿Qué cosa es lo que se le ofrece, señor? Es asunto mío. Y mío, señor, si usted quiere entrar. Este es mi hogar. Soy el hijo del alcalde. Algunos todavía pueden reír en California. Pensaba que se les había olvidado. Por aquí, señor. Pase. No quiero que molesten a los rebaños de las misiones. Ni a los rebaños de don Alejandro Vega. Siendo el defensor de los caballeros. Y la iglesia, la madre de los peones. Sería por demás inconveniente encender la chispa y... ¿Usted pretende ser el hijo...? Lo afirmo, señor. Soy don Diego Vega. Hijo de su excelencia, don Alejandro. Y esto, aunque algo cambiado, es mi casa. Perdóname, don Diego. No nos dijeron que venía. Bienvenido a California. Soy el capitán Esteban Montenegro, ayudante militar de su excelencia, el alcalde. Es un honor, capitán. Pero no comprendo... ...por qué convirtió mi padre su casa en una barraca. La situación ha cambiado desde que usted se fue, don Diego. Su padre renunció. En sanción. Y ahora los peones se han vuelto más... ...industriosos. En cuanto a los caballeros, les exhorta a pensar en sus propios asuntos. Nosotros gobernamos. Sí. Entiendo. Entonces mi padre ya no es el alcalde. No. Ya veo. Dígame, ¿quién tiene su puesto ahora? Su excelencia, don Luis Parcidio Quintero. Lo llevaré con él. Gracias, pero prefiero ir directamente a ver a mi familia. ¿Dónde vive? En su vieja hacienda de las afueras, ¿eh? Pero... ...su excelencia jamás me perdonaría si lo dejara ir sin darle la bienvenida en persona. Parece que no hay alternativa. Como rehusarme ante un hombre que... ...tiene una espada en la mano. Con que el ingenio ha arribado a California, ¿eh? Y por lo que me dicen, un gran espadachín. ¿Le gusta la espada? ¿Quién está? ¿Quién está el peso de la mía? ¡Oh! ¡Diosos! Muchas gracias, capitán. El encaje de Madrid es tan caro. Parece que me tomó de sorpresa. Mis disculpas, don Diego. El peso de mi espada es perfecto. Fue hecha para mí en Toledo. ¿Cree que un buen espadachín lo apreciaría? ¿Un verdadero espadachín? Probablemente sí. ¿Pero han dicho que usted es experto en cuanto a espadas? Ajá. Una prueba de coordinación en limitadas condiciones es más bien un valet... ...y no una prueba del manejo de la espada. De confianza, capitán. Detesto las espadas. Son tan violentas. ¿Verdad? Guardaré su secreto, don Diego. Gracias. Es un estupendo gallo, valiente. Solo pido 40 pesos, excelencia. Esteban, a este sinvergüenza hay que aumentarle el impuesto. No, no. Se lo regalo con mucho gusto. No quiero un centavo. Es un regalo. Vaya, me parece mejor tu actitud. Entrégaselo a mi gallero. Sí. ¿Y qué caballero es este? ¿Es algún señorito de España? Casi, señor. Acaba de llegar de España. Es don Diego Vega, hijo de su respetado predecesor. Bienvenido, don Diego. Considera esta casa como si todavía fuera suya. Muy gentil de su parte. Gracias, excelencia. Veo que sufrió una herida. Una doble herida. Mi reputación también ha sufrido un poco. Luis, Luis. El barco al fin llegó de España. Los almacenes tienen algo que vale la pena. ¿Quiere uno de ustedes, por favor, presentarme a este caballero? Doña Inés Quintero. Le presento a don Diego Vega. Mi esposa, señor. Señora. Su excelencia en verdad es un hombre afortunado. ¿Viejo en el barco que vino de España? Sí. Ay, cuánto he deseado vivir la vida que ha llevado usted, señor. La alegría, el esplendor de Madrid en su corte. Luis me ha prometido llevarme, pero para entonces ya seré una vieja. Oh, mi querida señora, tal tragedia jamás le acontecería. Ay, qué gentil es usted. ¿Quiere acompañarme al almacén, ayudarme en mis compras? Ah, es una provocación, señora. Soy un adorador de la belleza, del satín y de la seda. La comparación de un delicado color con otro. Agua de rosas, aroma de lirios, almizcle, como un canto de ángeles en el jardín del paraíso. Además, poeta. Usted es la culpable, señora. Porque para ser poeta hay que tener inspiración y usted es mi inspiración. Muchas gracias. Mi amor, don Diego tiene que ver a sus padres. Ah, sí, es cierto. El deber antes del placer. Excelencia, capitán. Señora. Iré con usted a la salud. Será un placer. Ah, capitán. Su pañuelo. Ese es un fatuo que no será problema. ¿Usted cree? ¿Eh? Ja, 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 ja. El capitán está celoso. El fatuo ha molestado al maestro de Esgrima. Ja, 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 ja. Abandona tu falta esperanza, Esteban. Ella no te quiere a ti como tampoco me quiere a mí. Inés solo quiere a su persona. ¿Quién era? Tú no lo conoces. Un hombre elegante, un hombre simpático, que sabe cómo halagar a una mujer. María dice que me cuide mucho de los halagos. Con razón, a tu edad sería tu perdición. ¿Cuándo me lo presentas? Ah, qué cosas dices, niña. A tu edad no se puede tratar con esos galanes. María, no me gusta el tocado que lleva. Hace que se vea mayor de lo que es. Parece una mujer. Ya soy mujer, tía Inés. Dolores Castellano es más joven y ya tiene esposo. Dolores Castellano. Su abuela era de familia de peones. Esa churma se casa cuando quiere. Por tus venas corre sangre de hidalgos. Manténla controlada, niña. O te enviaré sin remedio a un convento. ¡Diego! ¡Madre mía! ¡Diego, hijo mío! ¡Diego! ¡Juanita, cómo estás! ¡Manuel, estás más gordo! ¡José, cómo estás! Suba las cosas de don Diego a su alcoba. ¡Madre! ¡Qué hermoso es estar en casa! ¡Ah! Hijo, estás aún más apuesto que cuando te fuiste. ¡Ah! ¿Debiste verme la primera vez que me atarqué al trono español? Dicen que parecía yo un conejo asustado. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no me escribiste lo que ocurría? Supe de boca del nuevo alcalde que papá ya no tenía ese puesto. No queríamos preocuparte. Pero ahora ya estás aquí. ¿Papá está bien? Tanto como era de esperarse. ¿Y de salud? Pues... Bien. Pero el peso de su puesto no lo ha abandonado. A pesar de que ya no es el alcalde. Digo que ya no es soportable. El demonio vive en este distrito. Y su nombre es Luis Quintero. Y el diablo tiene un cómplice. El Capitán Esteban. Juntos gobiernan desde las colinas de Ventura hasta las playas desde el Rey. La Rosa de California ahora tiene dos cánceres que están matando su belleza. Y si no se extirpan, la Rosa morirá. Necesita una fuerza unida, Alejandro. No hay uno ni un caballero que no te siguiera. Lo sé. Lo sé. Te seguiremos, Alejandro. Hasta el último hombre es lo que pasará si nos rebelamos. Quedaremos reducidos. Hasta el último hombre. Pero, ¿cómo puedes sustraerte mientras tus hombres son azotados como perros? Padre Felipe... Caballeros, no permitiré que a mi pueblo lo asesinen. En ninguna votación tendremos ocasión de ganar. Diego. Padre. Hijo. Alejandro. Nuestro hijo regresó igual. Está delgado. Pero hecho un hombre. Tiene aspecto de gentil hombre, padre. Bienvenido a tu casa, Diego. Y a mi corazón. Gracias, padre. Me hicieron falta sus consejos. Un sospecho que no demasiado. ¿Recuerdas a nuestros amigos? Oh, sí, sí. Y con gran afecto, señor. España ha hecho fuerte a su hijo, don Alejandro. Pero aún tiene el rostro de un ángel. Es lo que hace falta ahora en California. Un ángel. Un ángel vengador con una espada de fuego. Tiene razón el padre. Y recuérdelo siempre. La espada de los Vega está en esta casa. La espada que trajo la justicia a estas tierras. ¿Quedará ahí? ¿Como algo oxidado? Alejandro, basta. Isabel. Déjamelo a mí. Siéntate, Diego. Padre, dime de qué se trata todo esto. Diego. Ya no soy el alcalde. En mi puesto... En mi puesto hay una serpiente atrás de la iota serpiente. Tú has regresado a una tierra mancillada por serpientes. No lo entiendo, padre. Dime, ¿por qué renunciaste a tu puesto? No renuncié. Me obligaron. Me obligaron a abandonarlo. Amenazaron con quemar las casas de los peones. ¿Y ahora quieres que siga los pasos asesinos de Luis Quintero y manchar el puesto de alcalde? Mi puesto al que serví con honor por 30 años, con la sangre de mi pueblo. Ellos son fuertes, nosotros débiles. No derramaré la mejor sangre de California en una matanza inútil. Ni lo hará mi hijo. No. No. No, claro que no. Por cierto, padre. Fui directamente a nuestra antigua casa, de camino aquí. Conocí al actual alcalde y a su hermosa esposa. Me parecieron ser personas razonables y agradables. Ha sido engañado, mi joven amigo. ¿Usted cree? El alcalde habló de ti con gran respeto. No me ha molestado ni a mí ni a mis hombres hasta ahora. Bueno, en ese caso, no sé por qué se están agitando tanto. Ni con este calor. Vaya, por Dios, como echo de menos las deliciosas brisas de España. ¿Hemos de ser conmovidos por la crueldad y la injusticia solo cuando nos atañen? Mi querido señor, esas cosas existen en el mundo, querámoslo o no. Por cierto, querido padre, aprendí algunos trucos de mago cuando estaba en Madrid. Estaba de moda, te lo juro. Quiero que veas esto. ¿Ves esto? Ya no está. Ahora. Aquí está. Así que el muchacho que ayudé a criar se ha convertido en payaso. Ahora voy a enseñarles un pequeño y divertido truco que aprendí en Granada. Diego, olvida tu pequeño truco para Granada. A California no le hace falta otro payaso. Caballeros. A California no le hace falta otro peco. No se va a enseñarles, chicos. A California no le hace falta otro. Los ujitos. A California no le hace falta otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros, mi amor, para nosotros... ...nos espera un agente del Banco de Madrid. Una escolta militar. ¿No habría avisado a nuestro amigo Esteban de esta interesante transacción? Tengo malas noticias para su excelencia. Estuve bebiendo con el agente del Banco de Madrid. Se le pasaron las copas y fue algo indiscreto. Un borracho no es de fiar. Yo he venido en su lugar. Su bolsa, señor. ¿Y ahora? Señora... ...ese pequeño adorno. No. No puedo ser galante. Rehuso entregarlo. Deprisa, señora. No quisiera marcar tan tersa mejilla. Gracias. Esta vez, excelencia. Solo quiero su dinero. La próxima vez... ...su vida. La baldista. Tres pesos. Sí, señor. Pedro Sebastián. Nueve pesos. Nueve pesos, señor. No puedo pagar tanto. Le juro... ...que me dejará sin un centavo. Nueve pesos. Señor, por favor, se lo suplico. ¿Por cuánto, Ramírez? Sí, señor. Cinco pesos. Sí, señor. Yo le ayudaré con eso, sargento. Y yo le ayudaré con ese exceso de peso, capitán. ¡No, no, no, no! ¡Síganlo, muerto! ¡Síganlo, muerto! ¡Síganlo, muerto! ¡Gracias! 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 Un señor, humildemente, que nos bendiga y nos proteja. ¡Gracias! 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 Calme, seguro traile. Si ha venido a robar a la iglesia, verá que es muy pobre. Vine a dar dinero, no a hurtarlo. ¿A darlo? ¿Se mofa de mí? Un ladrón no trae auséquios. No es ser ladrón regresarle al pueblo lo que es suyo por ley. Venga, dele su dinero. Sea mi emisario. Y esta pequeña joya le traerá más oro aún. Le he pedido a Dios un ángel con su espada vengadora. ¿Como esta? Aunque fue usted quien hurtó la espada de los vengas. Dígale a don Alejandro que se la regresaré cuando ya no tenga que usarla. Lo haré, señor. Soldados. Que Dios lo acompañe. ¿Están pisando suelo santo o ya ha olvidado cómo comportarse en la casa de Dios? Vinimos oficialmente. Si es para acercarse al señor, sean bienvenidos. Si no, márchense. No espere tanto de su inmunidad, padre. Se lo advierto. Tenga cuidado. Sus amenazas pueden ser fatales. Registen todo. ¿Tú qué haces aquí? Pues, estaba muy aburrido en casa y sé que juega usted muy bien el juego de damas. Así que vine aquí y me tomé la libertad de colocar la tabla. Hola, sargento. Señor. ¿Desde qué hora ha estado usted aquí? Acabo de llegar. Eh, ¿vió usted a alguien cuando llegó? Sí, creo que sí. Era solo una sombra. Creí que era el fraile Felipe. Y le grité, pero el señor no se dignó contestarme. Así que lo dejé ir. El morro. ¿Ah? ¿Ese ladrón? Dios me libre. ¿Y por dónde entró usted? Bueno, yo vine por ahí, pero creo que él se fue hacia allá. ¡Vámonos! Así que viniste a jugar damas porque estabas aburrido, ¿eh, muchacho? Ay, sí, aburrido como nunca. Padre no sabe cuánto extraño Madrid. Aquí solo hay ruidos nocturnos para distraerse, padre. Los ruidos nocturnos de Madrid son muy diferentes, se lo aseguro. Duerme una noche en el pueblo y oirás otros ruidos nocturnos. El llanto de un niño que llora porque no tiene suficiente leche que tomar. Eso puede borrar tus perfumados recuerdos de España, aunque lo dudo. Ah, he venido solo a jugar a las damas, no a discutir de política, padre. ¿Y yo qué? Ayudé a criarte. ¿Y cómo me estás pagando? ¿Convirtiéndote en un bufón? Se me considera un joven muy divertido en Madrid. Bah. 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 ¡Suscríbete! El Zorro ¿Qué habitación tan tranquila, Excelencia? Me gusta Muy tranquila ¿Qué quiere? Charla ¿Cree que le gustaría el clima de España? ¿Tengo alternativa? Ninguna En cuanto a su sucesor, ¿qué opina usted de don Alejandro Vega? ¿Tiene experiencia? En eso, tampoco tengo alternativa Renunciará y nombrará a don Alejandro como su sucesor Como quiera Gracias por echarla, Excelencia Y esto es para que no la olvide ¿Qué va a hacer? Vendarle los ojos ¿Qué es eso? Es la punta de mi espada Contra su corazón ¿Quiere matarme después de todo? No, si le obedece Pero nada Le aconsejo que no se le ocurra llamar a nadie Sino hasta que quite la espada de donde está ¿Qué ocurre aquí? Hable ya ¿Qué trata de hacer? Estuvo aquí ¿Quién estuvo aquí? El zorro Mira No te vayas Si logró entrar lo hará de nuevo Te quiero aquí Se ha convertido en un histérico Si pierde el control ahora Va a caer ¿Cómo diablos logró entrar? Es lo que me gustaría averiguar Es tu deber averiguarlo Quiere que me vaya a España Y que Vega quede en mi lugar ¿Vega? Ah, es usted Padre Ramón No lo oí cuando entró No soy el Padre Ramón Yo soy... El Padre Pablo de la misión He pasado esta velada con Ramón Le he pedido a la Santa Madre que me salve del convento ¿Es un pecado? No, el pecado sería enviarla a uno No lo entiendo Me refiero a que una joven como usted con... Bueno, es decir Me parece que sería más útil fuera del convento que dentro de él ¿Sirviendo mejor a Dios? Sí, en cierto modo ¿En qué forma Padre? Hay muchas formas de servir a Dios, hija mía El matrimonio es una de ellas ¿Y tener hijos? Sí, exacto Hijos fuertes, bellas hijas Para la gloria del Señor Estaba pidiéndole a Dios un esposo ¿Ah, sí? Espléndido Es decir Es... Natural en una joven de tu edad Padre, venga a sentarse conmigo Estoy muy angustiada Ya nadie viene aquí Sé que es por culpa de mi tío El pueblo lo odia Pero ha sido muy gentil conmigo Solo que quiero irme de aquí Y frecuentar personas de mi edad Sí, una hermosa doncella como tú No debería pasarse la vida encerrada en este lugar Hermosa ¿De veras lo cree usted, Padre? María es la única persona que me lo ha dicho Eres... Eres tan hermosa como la primavera ¿De veras lo cree? Sí Con todo mi corazón Nunca había oído tales palabras Deberías oírlas constantemente, hija Con mucha frecuencia Tres mensajos No seré tan hermosa como la primavera No seré tan hermosa como la primavera No seré tan hermosa como la primavera El pueblo no lo haría El pueblo no lo haría ¿Debería? Parece asustada ¿Por qué, hija? Usted no es padre Es un impostor ¿Por qué dices eso? ¡Lleva una espada! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Oh, Dios! ¿Dónde estabas? Te he estado buscando. Ese bandido zorro se metió en la casa de tu tío. ¿Creen que puede estar escondido por aquí cerca? Tengo miedo. ¿No me oíste? ¡Vamos, niña! ¡Fray Ramón, échense rojo antes de irse! ¡Ese hombre tal vez quiera robar el altar! Buenas noches. Padre. Buenas noches, mi cielo. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo mío. Padre, se le cayó algo. Buenas noches, hijo mío. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? El Fatuo viene a mostrar sus plumas Este pájaro no tiene colorido, es transparente Excelencia, Capitán ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Ah, bellísimo día! ¿Qué lo trae por aquí, amigo mío? Tengo un recado de Doña Inés pidiendo que cabalgue con ella esta mañana Con permiso, tengo deberes militares que atender ¡Excelente! ¡Excelente! Venga, venga conmigo Ha sido privilegio del Capitán cabalgar con ella cada mañana ¡Ay! ¡Pobre hombre! Con esos nervios Y a esta hora de la mañana Es que está preocupado Noté al llegar que tu casa parece estar bien vigilada Le juro que vi todo un ejército rodeándola Quisiera que hubiera más soldados ¡Madre de Dios! Con tanto soldado me volvería loco Ah, pues yo la encuentro muy consoladora ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! La marca del zorro No es posible Ese hombre dejó de existir El azote de los Pirineos El ladrón aparece de nuevo en el cuerpo de otro Este bandido lo imita en todo Ese hombre es un demente, sí, demente e iluso Anoche entró a mi sala y amenazó mi vida Y dejó una marca como esa Ah, yo me habría quedado petificado Hubo un caso en Madrid Casi idéntico Solo que su marca era una cruz, según recuerdo No, era un demente Astuto como nadie Siempre lo son Ese monstruo asesinó a 40 personas O fueron 50 Supongo que eso no importa, ¿o sí? Les cortó el cuello desde aquí hasta aquí Sin aviso, solo... Santa María Ah, excelencia Lo admiro por quedarse Corre un gran riesgo y todo en área de su asombroso sentido del deber Asombroso Buenos días Buenos días Perdone la demora Esteban estaba algo disgustado por el paseo de hoy Me temo que se lo prometía Antes cuide señora, su ruta fue un envío del cielo Memoría de aburrimiento Oh no, nada de eso Yo era la más aburrida Me muero por salir a correr Adiós Luis, no trabajes tanto Hasta pronto excelencia Hasta pronto Ese joven Vega me ha contado lo más espantoso respecto a un demente en Madrid Como el sordo Dice que corro un gran riesgo quedándome aquí, pero... Tengo un plan No, jamás consentiré en el matrimonio entre Diego y Teresa Un lazo de matrimonio, una hería cómplice de sus matones No avalaré sus matanzas con mi buen nombre Tal vez no pueda pelear contra usted, pero no lo ayudaré Veinticinco mil en barras de oro Ni por diez veces eso Capitán Esteban, un hombre no vende su nombre a ningún precio Es usted muy necio, don Alejandro Tal vez Pero no mancharé mi nombre jamás Relacionándolo con el de Luis Quintero Iré a mi tumba con el nombre de Vega Inmaculado Continúe en esta forma Y su muerte puede ser prematura Un hombre educado no amenaza a un caballero en su propia casa Zorro Si mi dedo se contrae, capitán Usted perderá esa experta mano de esgrimista Y eso me negaría el placer de un duelo Aquí Y ahora Yo elegiré el momento Y elegiré el lugar No se derramará sangre en esta casa ¿Qué quiere usted? Mi asunto es con el capitán Esteban, don Alejandro Era la única forma de vernos sin interferencia Tiene mi espada Me convertiré en cómplice de sus crímenes No he cometido ningún crimen ¿Cree que el robo y el homicidio son cosas de santos? No es hurto robar a un ladrón, es solamente ironía No es homicidio defenderse contra terroristas uniformados que se hacen llamar soldados Ha hecho de California una burla, capitán Eso se acabó ¿Usted y el alcalde regresarán a España o...? ¿O qué, mi disfrazado amigo? O usted será el que tenga que sepultar prematuramente Escuchero bien, don Alejandro Qué señor tan valiente Se enfrenta sin ayuda a un hombre al Estado Me enfrento solamente a un tirano y a un pelele Eso será un placer Son palabras dichas estando armado Quisiera medir su valor espada contra espada Con un pelotón de hombres apoyándolo sin duda Es cobarde Ya lo decía, cobarde y embustero Tendrá ocasión de reconocer su error, capitán Ah, estaré esperando Igual que yo Aunque podrá tener un viaje a España Menos arriesgado Con su permiso, capitán Está desencajado, capitán No albergue esperanzas, don Alejandro El fin de ser un salvador y solo es un necio ¿Los necios siempre lo hacen temblar de miedo? Lo que siento es ir a don Alejandro No miedo Alejandro ¿Qué viste, don Ginete? ¿Has visto al zorro? Oh, capitán, qué sorpresa ¡Diego! ¿Qué te pasa, madre? Ese bandido, el zorro, estuvo aquí ¿El zorro? ¿En esta casa? ¿Pero por qué? Capitán, demanda su procesión Salgo, don Diego Me busca a mí Su excelencia ha enviado al capitán Esteban a ofrecer un matrimonio entre su sobrina Teresa y tú ¿Ah, sí? Me halaga Su padre se resiste al matrimonio por motivos políticos Me resisto por sus motivos políticos Esta noche ¿Quieres cenar con nosotros a las ocho? Acepto He dicho que lo prohíbo Diego Considera los deseos de tu padre en asuntos de esta industria Madre, no tengo autoridad en los asuntos de mi padre y él tampoco la tiene en los míos Ojalá nunca hubieras regresado de España Doña Isabel, don Diego Oh, Diego Confía en mi madre Las cosas no siempre son lo que parecen Oh, María Es apuesto, ¿no? Estate quieta, niña Es que dicen que es muy apuesto, todos lo dicen Se dice que no es feo, no Pero ¿y su espíritu? Es galante y osado como un héroe Tal vez me quiera raptar antes de que Inés me envíe a un convento No le simpatizo, lo sé Cuidado No te muevas tanto, niña Y cálmate No debes parecer ansiosa Si le quitas el reto a un deporte, arruinarás la casa Él viene a cenar, no a cazar Eres joven, sin experiencia Para el hombre hay solo la caza El reto El deporte es importante Ya sea un deporte sangriento o un deporte romántico No lo olvides Oh, María Ahora me infundes miedo Eso ha sido cosa de Luis Una alianza por el bien del Estado, mi cielo No solo hace falta, sino que es una necesidad política No queremos que nuestro imperio desaparezca ¿Verdad? ¿Por qué se ha demorado? Son ya las ocho y veinte El señor Don Diego Vega Excelencia Vaya, ha llegado al fin Tenía temor de que lo hubiera asaltado el tal zorro Oh, el cielo me guarde Señora Me deslumbra Capitán Don Diego Y aquí está nuestra linda joven Diego Ella es Teresa Es para mí un honor Encantadora Le presento a la señorita María López Encantado, señorita Lamento tanto haberlos hecho esperar Calentaron mi baño con antelación Y para cuando me trajeron más agua y la perfumaron con aceite, estaba casi tibia Ah, eso me disgusta tanto ¿A usted no? Ay, María Cenamos ya ¿Señorita? Su baño estaba tibio Pobre Teresa Me temo que su vida matrimonial será horrible No Ahora vean ¿Ven? Nada Voila Oh, bravo El truco lo hice ante su majestad Oh, debe ser el paraíso la corte Sí, es el único lugar que soporto en esta tierra Aquí era algo soportable Antes de que el zorro se presentara con sus amenazas de muerte Y además... Oh, hablando del zorro Me pregunto si podrá proveerme de protección para cuando me vaya a casa Me imagino que ese asesino puede estar escondido en... En todas partes Qué horror, ¿no cree? Es cierto, mi querido Diego Creo que no aprobó mi solicitud, señorita Es porque llamó a su héroe asesino Pero señorita, ¿usted conoce a ese pillo? No Pero sí admiro mucho su gallardía, señor Mi querida señorita, el correr por ahí con cuchillo no está de moda Se acabó en la Edad Media Pues aquí parece que ha sido un hecho muy efectivo Así son esos dementes No es un demente Es un león entre un rebaño de borregos Nunca entenderé por qué es que... Hombres de esa clase Patanes y ladrones Engendran tanta admiración Es positivamente frustrante ¿Por qué será que los... Los... Los ladrones del mundo siempre son recordados Y los hombres de bien completamente olvidados? Pues tal vez porque el fuego y el hielo son más atractivos que lo tibio ¡Ja! 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 Usted parece considerar ese fruto como a su enemigo, capitán Un rival Esteban siempre está atacando esto o lo otro Fue maestro de esgrima en Madrid ¡Qué cansancio! Yo creo que fue vigorizante ¿De veras? Me parece algo aburrido Muchos hombres cortándose e hiriéndose con una espada Prefiero decir al respecto que es una defensa adquirida ¿No cree usted, don Diego, que un hombre debería saber defenderse? Sí Así es Pero yo prefiero defensas más tranquilas Utiles en las cortes, tal vez Pero sin valor alguno en los campos de batalla ¡Ah! Los soldados Los soldados siempre están pensando en los campos de batalla Una vez que ha pasado el momento de excitación en el campo de batalla Está la muerte Y está la gloria No Solo hay gloria en la vida Solo hay muerte En la muerte El capitán Esteban, me temo que añora la escuela española de esgrima ¿De veras? ¿Y por qué la abandonó? Tuve la mala fortuna de matar a un hombre de influencia Una señora estaba involucrada, me parece ¡Ah! La esposa del caballero, sin duda ¿Quiere usted explicar eso, don Diego? ¡Ah! ¡Cielos! Creí ser muy ingenioso Pero fracasé Bastante Conmigo Con su permiso, señor Me repito, don Diego Lo siento La echaremos de menos Sí Sí Sí, sí, por supuesto Aunque... ¿Está usted aquí, señora? Nuestra jovencita ha volado Sí Es el problema de las jovencitas Siempre están en vuelo Explíquese Quiero decir Que las jovencitas Adornan los jardines Las mujeres Adornan las cortes ¡Ah! Siempre el poeta Pero cuando... Cuando... Cuando se case Se olvidará de mí Cuando me case Tendremos a todo Madrid a nuestros pies Un matrimonio de estado Será el perfecto vehículo para nosotros Un velo de propiedad ¡Ah! Ya entiendo ¡Cuánta asturcia! Su sobrina... Es muy hermosa, excelencia Sí, es una dulce niña ¿Puedo pedirle su mano en matrimonio? Si se rehúsa Será terrible Pues es suya, Diego Con mis bendiciones ¿El zorro? Sí, señorita ¿Qué quiere usted? Hablar unas palabras con usted No, aquí no Lo descubrirán Debo hablar con usted ¡Oh, madre de Dios! ¿Qué quiere usted? Hablar unas palabras con usted Escucha, mi niña ¿Cómo te atreves a huir del hombre A quien le he concedido tu mano? Lo has hecho sin consultarme ¡Claro! ¿Tú qué sabes de estas cosas? Ya es hora de que entiendas que... ¿Qué es eso? Nada Hay algo en el balcón Es una sombra, tío Luis ¿Una sombra? Vaya Perdóname, mi niña Soy un tonto Nuestra jovencita se ha convertido en una... Astuta gatita Tú pareces saber cómo... Manejar estos asuntos mejor que tu tío Luis Que descanses ¿Usted? Sí ¿Cómo llegó a...? Un hombre puede hacer muchas cosas Si es preciso ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo estar soñando! ¡Usted es el zorro! Lamento haberte engañado Pero para cumplir con mi deber tuve que engañar a muchos ¿Me perdonas? ¿Y ha venido aquí para decirle que la petición de mi mano solo ha sido parte del juego? No... Eso nunca Es lo único verdadero de toda esta mascarada Tío, debes irte ¿Pasearemos juntos mañana? Sí, claro Ten cuidado, Diego Sí, sí, descuida Teresa, Teresa Quiero hablar contigo ¿Qué pasa contigo? ¿No me oíste? Sí, es que... Estaba orando Buenas noches ¿Madre? Es la una ¿Por qué pasaste toda la noche con tus buenos amigos? ¿Y bien? ¿Qué hiciste respecto a la chica? ¡Habla! ¿Cómo te sofaste? Es bastante simpática Es una joven sin complicaciones Creo que tu estarás encantado con ella ¿Yo estaré encantado con ella? ¿Qué has hecho? ¿Que qué he hecho? Pues he dado el primer paso para hacerte abuelo ¿Y este? Este es el hijo que me diste Este es el hijo que me diste Está bien Sí Y Ando Y Es más rica que el gobierno. ¡Bandido! Este látigo te soltará la lengua. Perverso, chacal. ¡Deténganlo! ¡Vamos! ¡Sostenganlo fuerte, que no se muevan! ¡Adelante, no le tengo miedo! ¡Dénganlo! Llévame a la Hacienda Vega, deprisa. ¿Dónde está, don Diego? Está en la veranda, señorita. Don Diego. O Fran Felipe lo están azotando frente a la iglesia. Esto es cosa de tu tío. Esta vez ha ido demasiado lejos. Por eso he venido a verlo a usted. ¿Te conviertes en traidora por nosotros? Pero no soy traidora. ¿Por qué esta discusión tonta? Tal vez sea una trampa. Tú eres una quintero. Yo no puedo resistir que golpeen a los frailes. Ni que el pueblo sea maltratado. Por favor, haga algo, don Alejandro. Sí. Hay una espada de los Vega en mi casa. El momento ha llegado. Dios me perdonará por esto. ¡Manuel! Alejandro, no, espera. ¿Sí, patrón? Avise a don Miguel y a don José. Que reúnan a todos los caballeros. Yo los espero en la alcaldía. Inmediatamente, patrón. Diego, tengo tanto miedo. Vuelve con el alcalde. Oh, Diego, pero... Anda, de inmediato, vete. Todo estará bien, lo prometo. ¿Qué significa esto? González cobraba los impuestos en la misión. Fray Felipe se resistió. González registró la iglesia y encontró mucho dinero. El padre... En nadie se puede confiar. El buen fray le fue sacado de la misión y golpeado por González delante del pueblo. Que el sargento González se presente ante mí enseguida. Ojalá pudiera. ¿Qué lo impide? Es que el sargento González ha desaparecido, excelencia. ¿Se ha ido? ¿A dónde? Al diablo, espero. Yo cobraré los impuestos de la misión de hoy en adelante. Esteban, mira. González, madre de Dios. Buen zorro. Debe estar aquí cerca. Búsquelo, rápido. Te equivocaste de nuevo. Hoy morirá. ¿Qué? 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 ¡Mario! ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo aquí, Diego? Me diste un terrible susto. Vine a ver a Teresa, señor, pero no parece estar en ninguna parte. No tengo tiempo para discutirlo ahora. Tuve la más terrible de las experiencias. El zorro casi mató a golpes al sargento González y lo arrojó en mi jardín frente a mis ojos. ¡Ay, qué terrible! Pero debe haber sido peor para González. Ahora sobra tu ironía. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ofrezco dinero y no pasa nada. Bueno, quizá cambia de parecer respecto a usted. Esos maleantes a menudo lo hacen. Tal vez decida cortarle el cuello a otra persona. ¿Por qué siempre habla de cortar cuellos? Ah, lo admiro tanto, excelencia. Qué valor. Qué fortaleza. Qué sentido de su deber cívico. Un hombre débil se marcharía sin pensarlo. En una situación como esta yo estaría postrado en el hecho. Pero claro, no tengo los nervios de acero que tiene usted. España es tan pacífica. Es como una tranquila fiesta. Sin sustos, ni preocupaciones, ni riesgos. Excelencia. Venga, venga, rápido. Guardia, síganme. Guardia, cómo es. Guardia. ¡Gracias! El zorro. ¿Qué sucede? El zorro. Aquí, en el sótano. Diego. Le ruego no me mate. ¿Recuerda nuestra charla respecto a su renuncia, Excelencia? Sí, sí. Hoy tendrá la oportunidad. Hoy llevará el puesto de alcalde a su tumba. Sí, sí, sí. Lo que usted quiera. ¡Capitán! Capitán, los peones y los caballeros están aquí. Avisa a la guardia. Iré en un momento. ¡Ábreme! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perdóname! Sabia decisión, Excelencia. Espero que este lugar le guste más, señor. Es perfecto. Pisos ya están manchados de sangre. Un poco más no importa. He considerado. Está vestido para un funeral. Me parece muy apropiado. Ya que el funeral será suyo. Disculpen. Vamos. 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 Es palachín. Ni engaña a tontos. Soy más aficionado a hacer trucos, Capitán. Vamos. 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 No tengo defensa. ¿Ha sido mejorado el maestro de Grimmons? No en California. Un buen golpe, Capitán. No se lo había conocido. Lógico. Lo aprendí en el campo de Guadalajara. Lo aprendí en el campo de Guadalajara. Lo aprendí en el campo de Guadalajara. en el campo de Guadalajara. Dentro del fatuo. Y de un halcón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, quietos! ¡Que ya no se derrame sangre! ¡Dejen que regresen a España! Que se preparen y se marchen en una hora. La espada de los Virgos jamás había gozado de tal distinción. Gracias, padre. Gracias, padre.